Campana, comienza el round número 8, faltan 9 minutos de acción. La zurda de Medina marcando la pauta. También el acertado paso atrás de Medina cuando Torres se le viene, como un toro embistiendo, para darse ángulo y medida y descargar los directos. Claro, le falta los ascendentes, nada más, porque trabaja en recto y en golpes curvos. Y repetimos, victoria Sabela, de Rosario Santa, fue la ganadora del concurso. La remera de Guti Espadas y Eric Morales. Allí hubo un gancho ascendente que se quedó por muy poco en el camino, porque Torres venía invistiendo y no le dio medida a Rocky. Ya sale Boso, el Klinsch por parte del Fusqueño. Esto lo parecen los renos cuando se empisten, ¿eh? Cuando luchan por el dominio, por el dominio de la manada. Exactamente. Pero Medina por lo menos... Se clavan los cuernos. Medina por lo menos a veces da el paso atrás y con su mejor esgrima y su mayor velocidad, supera boxísticamente al Fugilista apodado el Alacrán, que ahí sorprende con la derecha boleada. Más que el Alacrán es el alce Torres esta noche. Buen ascendente allí de Rocky, la derecha cruzada. Otro gancho de izquierda de Medina. Buen trabajo por dentro en este asalto está... El Salteño buscando ahora a su rival en la corta. Mucho enredo. Mike Gott, diría en inglés, ¿no? Boleada. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Esto me recuerda a la pelea de Nassim Zamedi y César Soto. Hay... Hay advertencia para luego. Excelente lo que... Realmente tiene... Yo creo que estuvo tentadísimo de contarle un punto a todos, ¿eh? Para actividades antideportivas. Ahí lo busca Rocky Medina. El que propone el boxeo, el que propone la lucha franca, es el invicto. Recuerdo cuando niño escuchaba a Horacio García Blanco, ¿eh? Con Cafaré le decía, el queridísimo Gordo, un maestro realmente de periodistas, si uno no quiere, dos no pueden, ¿eh? Cuánta razón el queridísimo Gordo, Horacio García Blanco. Siempre a nuestro recuerdo. Medina en una ráfaga otra vez en el centro del ring. Torres mueve su torso y por momentos enviste a su rival. Cruzado de derecha por parte de Medina. Torres lo traba. Torres viene de ganar una pelea por puntos ante el boliviano Reinaldo Lara. Fue el 5 de junio en San Pedro de Fútbol. Campana, final del round número 8. Ante último round, Medina sabe que tiene ventajas apreciables. Lo intuye por lo menos, pero sigue buscando la pelea y acertó un muy buen gancho de izquierda. Para Medina con solo 21 años, este es un buen examen también, ¿eh? La pelea realmente ha sido de regular para abajo, creo que una de las más discretas que hemos hecho nosotros aquí en Junín. Y dentro de todo lo que se le puede pedir a un chico con 21 años, la resolvió bastante bien. Y todavía con mucha entereza es el que busca. Fijate vos, ahí lo desborda a Torres. La gente se entusiasma por primera vez. Y ya estamos en casi el minuto del asalto número 9. Otra vez lo vuelve a trabar el Alacrán Torres. Se perfila para la derecha, ahí está. Buena zurda engancha de Medina. A ver si vienen los ascendentes. Pero Torres se mueve mucho. Esa cabeza es un ariete peligrosísimo. Otro anticipo de izquierda, la derecha por parte de Medina. Otra vez, el puño derecho que llega a la cara de Alacrán Torres, que lo da vuelta. Está madurito el descuento de puntos para el jujeño. Sí, es que si termina la pelea a Torres sin un descuento, bueno, uno no lo quiere obligar a Guzmán, pero realmente la sacaría muy barata, porque hizo montones de infracciones. Se trata de desbordar Medina, acertó con un buen directo de derecha. Quizá ninguna intencional como el golpe bajo de Medina, pero propone un tipo de pelea que inexorablemente termina en infracciones, Marcelo. Y de milagro estamos llegando al final de la pelea sin choque de cabeza, por lo menos níquido, de corte. Roque y Medina en situación de dominio. Se abroqué la torre. Los golpes claros son del salteño. Incurren otra vez en el amarre. En realidad lo está haciendo el Alacrán. Dos minutos cinco del noveno asalto. Derecha en gancho de Medina. Creo que Alacrán vino a bailar hoy, ¿eh? Está permanentemente agarrando un bolerito. Buena la zurda de Medina y una derecha del salteño. Buen pasaje así del invicto. A ver, Roque, ¿dónde están los ascendentes? A buscarlos al camarín. A ver si le puede poner un poquito de claridad, aunque sean los últimos tres minutos de pelea. Con match deslucido. Pero que él sobrellevó con gran interés. Remarco las palabras de Emilio. Hay que tener en cuenta que este muchacho tiene 21 años. Y realmente esta es una verdadera prueba de fuego. No solamente para sortearla en caso de ganar, sino para ver cómo se desarrolla el Rocky con un tipo de boxeador como este. Claro, hay que aprender también de este tipo de peleas que la mayoría de los boxeadores no quieren agarrar, porque saben que va a pasar esto. Campana, final del noveno. La gente aplaudiendo el anuncio del décimo y último round. Y haciendo por fin se termina. Rocky Medina y el charsurdo. La derecha así del pugilista que marcha imbatido en 15 presentaciones Vuelve a tener llegada pero no efecto Un alacrán que puso arriba de este ring todo su oficio de mañero Pero indudablemente Rocky tiene que sacar partido y enseñanza De este tipo de pelea Muy bien preparado por otra parte físicamente El chico de 21 años que allí trata de desbordar a su rival Muy buena izquierda en gancho Por lo menos en la intención allí estuvo Para clarificar un ataque desmañado y desordenado Bueno, el anticipo de izquierda una y dos veces sobre la cara del alacrán ¿Te acordás cuando fue la última vez que lanzó una combinación del alacrán-torres? Y en la pelea con Azuaga, de verdad Claro, porque en los últimos romperon ninguno El quinto Con la siguiente amistad de pelea No hizo nada en el alacrán-torres Exclusivamente Esto Aún siendo este el último round Una pelea desgastante físicamente porque fue muy friccionada Eso es lo que iba a decir justamente Este tipo de peleas te cansan más por la cantidad de fricciones de forcejeos Que por los golpes de un rival Trabajan mucho los brazos Trabajan mucho los brazos Claro El palanqueo El roce Hay que aprender de esto también porque en el plano internacional esto bien que vale Siempre fue más claro Rocky Medina El salto a tener un paso en el salto de la noche En el salto de la noche Esa es la velocidad del salteño Cualquiera en las palabras Pero no hay precisión No hay profundidad No hay potencia Y los ascendentes finalmente quedaron en el camarín Para el gimnasio, en materia asignatura pendiente Hay mucho camino por recorrer y buena madera en este salteño De todas maneras, más allá que Torres deslució su victoria Que seguramente va a ser en fase unánime, si es que los jueces no vuelven a equivocarse Bueno, si no falla bien esta pelea, Marcelo Ha habido tantas sorpresas Sí, es cierto Clinch Se está terminando el combate, segundos, finales Torres no quiere saber nada Medina que termina pegando Buena derecha, buena izquierda Campana, finales, ha sonolgo, muchachos Bien, el abrazo final Terminó Sergio Roque y Medina Pedro Lalacrán Torres Combatieron 10 asaltos en categoría Supergaso Y nuestra tarjeta extraoficial, Emilio En el acumulado 98 y medio a 94 El abucheo del público, la silbatina tiene que ver Creo que más con lo flojo que fue la pelea con lo que hizo Pedro Javier Torres No tiene la culpa el Roque y Medina que la pelea realmente haya salido así Creo que no conformó a nadie Yo insisto, es una de las más flojas que hicimos en el ciclo aquí en Julio Que hemos tenido muy buenos combates, lo pudimos ver justamente en esa edición En ese compilado Y pudimos mostrarles a ustedes Pero bueno, para allá en el cierre Empezamos a todo trapo con Azubaray Jiménez Y cómo terminamos, Marcelo Señoras, señores, este es el fallo de la pelea Tarjeta del señor Omar Fernández 96 puntos para Torres 98 puntos para Medina Tarjeta del señor Juan Carlos Almieris 92 puntos y medio para Torres 99 puntos para Medina Tarjeta del señor Héctor Ríos 96 puntos para Torres 98 puntos para Medina Ganador por puntos Sergio Rocky Medina Fue por puntos Fue por puntos y en fase unánime Medina sigue invicta y pasó su prueba de fuego en el cruz ciclista Vamos un corte, enseguida retomamos